De manera permanente y con el objetivo de evitar la contaminación, el Ayuntamiento de Chautempan realiza la campaña Acopio de Llantas, Pilas y Electrodomésticos. El director de Desarrollo Agropecuario y de Ecología, Ángel Galicia Tlachi, señaló que estas acciones contribuirán al cuidado del medio ambiente. Pues el principal objetivo es no contaminar, no contaminar que también la ciudad esté limpia, porque ya ve que luego hay lugares donde, por ejemplo, las talecherías y dan mal aspecto ahí. Entonces, pues la imagen urbana del municipio, ese es el objetivo, pero sobre todo que nos contaminemos. De manera conjunta con la Coordinación General de Ecología, se lleva a cabo esta campaña de Acopio. Con Ecología del Estado, a Ecología del Estado se le manda una invitación para que nos apoye y ellos vienen, la recogen. Ellos tienen en dónde depositarla, tanto las pilas como las llantas. Y ahorita iniciamos campaña también de electrónicos, electrónicos igualmente allá en el recinto ferial se van a depositar. Es el centro de acopio general. Galicia Tlachi llamó a la ciudadanía a depositar este tipo de artefactos en el centro de acopio ubicado en el recinto ferial, así como mantener las calles sin basura. Pues sí, la invitación es que nos apoyen, que nos apoyen depositando en el lugar adecuado. No solo llantas, pilas y electrónicos, sino también la basura. Porque también, si nos damos cuenta, hay mucha basura tirada. Entonces, que la guarden en su bolsita un ratito y luego que la depositen en el lugar adecuado. Esa es la invitación, a que tengamos el municipio y el estado, el estado también con una buena imagen. Tenemos turistas también y pues queremos dar la imagen al turismo. El centro de acopio está ubicado en el recinto ferial de Chautempan. Brinda atención de lunes a viernes de 9 a 17 horas y sábados de 9 a 13 horas. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.